ese es el salvador señores con su ganado miren así es como la gente del campo se gana la vida por eso se los digo la vida del campo es la mejor toda la vida y no desearía tener ese ganado y es un verbo como le dan pan pijas a este hernero cabrón y no hace caso miren 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 revisando mi ganado yo esta hora de la tarde hasta donde me toca venir a ver mi ganado me acuerdo cuando estaba en la vida del campo tía gran puta esta brava me acuerdo cuando andaba con mi abuela andábamos en esto de la pavilla es un pibe ganado el que lleva este señor a que billete miren esta pija de wey el tiempo estábamos miren 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 a ver, Cantón Centeno, dice, allá, ah, en cabalito, mira, ahí, ahí cabal, vamos, ve, Cantón Centeno, ya estamos en el parque de Jayantique, esta es la iglesia de Jayantique, esa es la, un parquecito, vamos a girar aquí a la derecha, agarramos para allá, esta es la gente, la tiendecita, ya saben, búsqueme en YouTube, mi canal de YouTube, hay sexo bello también acá, dale a suscribirte, hay una campanita, luego le da a suscribir, para que sea recibiendo cada vez que salimos a estas aventuras así, para que veas cuáles son los despabiles que nosotros nos echamos. ¡Salud abuela! ¡Salud! Los niños, la vida del campo es la mejor, compadre, no me voy a cansar de decirlo, aquí no existe la tecnología. esta es la escuela, con flujo educativo de Jayantique. Tenía años de no venir por acá. Y si te gustó este video, si te va a gustar, dale like, suscribirte a mi canal, porque traigo más videos. ¡Buenas! ¡Oh! Están haciendo agua negra, aunque aún hay agua. Y aquí entramos a una calle algo feita, pero de aquí para allá creo que ya es poco lo que falta. Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas, a través del vaso. Yo la sigo viendo. ¡Ah! ¡Pega señal de radio! Si no me equivoco, es la central, no es de 4.1. ¡Ah! ¡Pega señal de radio! Si no me equivoco, es la central, no es de 4.1. ¡Ah! 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 Estaba charchoja, pero ahí va la radio! ¡Jajaja! Vamos a poner música así mejor, más suave y tranquilo. ¡Oh! 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 ¿Qu?, ¿ELIX repito esa... si ¿venian los domingos...? Bueno, los domingos se llenan día de campa, dice la gente que ven al pueblo y juegan las cantonales, el fútbol cantonal... que le llaman. Están las cosechas. ¡Home! ¡Así cojo! ¡Qué pulmiento! ¡Así cojo! ¡Así cojo! ¡Así cojo que sabroso! Amigos! ¡icy senate! ăŋ ¡Ay wilberst le ll anges a todos! estamos en diciembre amerita un par de cumbia sí o no sí o no ya se está poniendo oscurito ya me está dando miedo yo ando con dios compadre ah yo ah 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 ah